La unidad de fomento productivo en conjunto con el CEDEP, inauguraron en la Plaza Mayor de Maipú, la segunda versión de la Expo Moda y Estilo 2016. Bueno, es un orgullo en realidad tener esta actividad una vez en el año acá en la zona centro de la comuna. Las expositoras son un equipo súper afiatado, la verdad, que ellas son súper preocupadas de que sus confecciones sean de calidad y aparte de estar orgullosas también de tener a la primera cooperativa de mujeres acá en la comuna. Nosotros estamos muy contentas porque nos conocen, a base de esto a nosotros nos conoce la gente y siempre para poder tener una oportunidad. La iniciativa agrupa a emprendedores que trabajan en diversas áreas y que buscan con esta actividad visibilidad por parte de la población y un nuevo ingreso para sus familias. Es una experiencia que me da para poder mostrar mis productos, que los conozcan, poderlos vender y ojalá sigan habiendo más expo y más ferias. Estamos orgullosísimas, es como un bebé en los brazos, esperamos que esto siga creciendo porque esto es trabajo de mujeres. La segunda versión de la Expo Moda y Estilo está abierta al público desde el 19 de octubre y hasta el viernes 21. Panorama imperdible para que usted venga a admirar el trabajo de nuestras emprendedoras. Y habla y tiene tanto que decir y habla hasta el contrato.